Brunela Torpoco, así es, este viernes 17 se convirtió en mamita y en esta nota te lo contamos todo. La familia crece y crece, Brunela Torpoco ya se convirtió en mamá. Y es que la dura de la salsa ya es mamita y así lo dejó saber en sus redes sociales. Mi vida entera, mi vida entera, absolutamente todo valió la pena. ¡Ay, ay, ay! La Brunela que sí nos cae bien, sale hermosa en sus fotos y nosotros ya nos olvidamos que nos negó a esta fiscalía que la cigüeña la había visitado. Quería confirmar si estás embarazada. Hola, mi vida. Mira, en algún momento de mi vida, si Dios me permite, sería un gran milagro, perdóname, sería un gran milagro para mí poder dar esta gran noticia. No me he hecho nada. Yo te veo barriguita. ¿Sí? A ver. A ver. ¿Puedo coger, puedo coger? Depende de la suerte. Ya, sí, ya. Si sale, por favor, ya, metichese. Poncha, poncha, poncha ahí. No hay nada ahí. Y parece que así fue, porque la mano de su conductor embaraza. Ya que en la dura de la salsa, a los días nomás se apareció en el programa de mi tía Magali, contando hasta el nombre de su bendición. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba el nombre que te di. Bueno, felizmente no somos rencorosos y parece que todo en el parto salió bien, porque el durito de la salsa ya está en casa con la familia. Por fin en casita. Y no solo eso, sino que el otro poco ya anuncia conciertos para el primero de junio, al que llegaremos de todas maneras. ¡Felicidades, Bru! Desde aquí te deseamos lo mejor del mundo. ¡Qué bonito! Ahí teníamos a la dura de la salsa. Ya dio a luz el pasado viernes. Se convirtió en la mamita salsera más guapa. Ahora, chicas, hay que tener cuidado con la mano de Kurt. Kurt, te toca la barriga y sales embarazada. ¿En serio? Así es, le tocó la barriguita a Brunella cuando estuvo por acá en las instalaciones de Panamericana y ella decía que no, 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 no estoy embarazada, Kurt. Vamos a ver, vamos a darle embarazada, la bebé. Así que, Kurt, no te me acerques. Hay que ponerle guante, hay que ponerle guante. Así es, de lejito nomás con Kurt, de lejito. No, mentira, te mando un beso, amigo. Éxitos para Brunella que ya, ya está anunciando conciertos, regresa a los escenarios y la extrañamos, o sea, la extrañamos muchísimo. Pero ahora vamos a ver.